Hola que tal amigos, les saluda Daisy Delgado, hoy estamos aquí con Walter Melchor Que tal Walter, como estas? Bien, bien, gracias a Dios Sé que vienes aquí desde, hoy vienes desde California, Faces as a Spar, eres de aquí de Phoenix, Arizona Si, que tal te fue allá, cuéntanos un poquito de... Bien, bien, agarré mucha experiencia allá con muchos peleadores buenos Me gusta ir para allá, pues, aprender diferentes estilos, si me entiendes Nomás me estoy preparando para la pelea de febrero 21 Bueno, que voy a ser la estelar, nomás que voy bien preparado y primeramente yo os voy a salir con la mano en la alto Bueno, buenísimo, estamos contigo en eso, entonces ya viene pronto tu pelea Si, en los semanas Listo, bueno, cuéntanos un poquito de por qué el boxeo Porque el boxeo, pues, siempre me ha gustado pelear Siempre te ha gustado pelear, eso es bueno, ya venía con corazón Bueno, entonces, y cuáles son tus metas con el boxeo Nomás seguir luchando y ganando, si Dios quiere pelear por un título es lo que quiero Pelear por un título Es una meta, ¿verdad? Sí, eso es bueno Bueno, y si no estuvieras haciendo boxeo, ¿qué hubieras elegido? ¿Qué te gustaría? Nada, nomás trabajar, sacar a mis niños adelante Ah, entonces, pero el boxeo fue lo tuyo Sí, también Y cuéntanos un poquito de, por ejemplo, de hoy en tres años, ¿dónde te gustaría estar? Mirándonos al futuro Dios dirá, nomás seguir luchando y si quiere, pues, estar con un título Ojalá que aquí en tres años ya tenga su título, entonces, pues, pelear a Estelar Echale muchas ganas Muchas gracias Bueno, buenísimo Este